El Rens Está consumiendo la aflicción Está sacando miedo la depresión Dices que no existe solución Canta el tiempo, miñón, por favor Está consumiendo la aflicción Está sacando miedo la depresión Si existe una solución Activa tu corazón Levantate Tú puedes Levantate Tú puedes Levantate Por permitas que te digan Lo contrario No permitas que te digan Lo contrario Esta es la maqueta de la pieza que queremos sacar para el soldado O sea, pues va por buen camino Ponga solamente la pista Y ojo que a la pista le falta todavía No hay nada real Todavía falta la batería abajo Luis va a meter la batería ¿Verdad Luis? Lunes Lunes Tiene más o menos unos tres meses oficialmente De construcción y todo ya como seis o siete meses Hay fotos en las que Jonathan se ve totalmente lleno de todo para construir el estudio Y bueno, yo le estaba contando a Toledo ahora que Jonathan ha sido músico de muchos artistas cristianos durante muchos años como Danilo Montero y otros artistas Y bueno, llegó el tiempo de hacerlo de él ¿Verdad? Así es Entonces, está creyendo también a este género Y está creyendo La canción de Teletón de este año fue grabada aquí O fue producida aquí La canción que canta una muchacha que se llama Carterin Cordero Fue producida aquí Y no sé, soldado, ¿qué hizo usted? ¿Cómo se siente aquí? No, pues eso Siempre el grabar es una gran experiencia Una nueva experiencia, ¿verdad? Dependiendo del productor y todo Entonces, cuando nos sentamos a ver este proyecto Este sencillo Siempre con esa expectativa, ¿verdad? Porque se ve que no era el género que él manejaba Que era reggae Y cuando nos llama para ver la maqueta y todo Pues demasiado sorprendido, ¿verdad? Con la calidad del producto La intención que se quiere hacer Y calzó la letra, el trabajo y todo lo que se está haciendo Pues para mí, Jonathan, pues se está haciendo un trabajo excelente Y todo lo que estamos por terminar, ¿verdad? Este proyecto Bueno, como le digo, había aprendido muchísimo ¿Está diciendo de corazón o porque no está aquí? No, 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 de corazón Es más Yo estaba considerando eso, la verdad Es que lo veo muy futbolista Está lo veo muy futbolista Hola, y nunca le quito la mirada detrás de eso Voten por mí Esto es Rough and Tough TV Esto no es... Es Rough and Tough Raw Sí, normal, normal Bueno, y saludos para la gente de Rough and Tough TV Que sabemos que siempre están haciendo sus loqueras Todo lo que tienen que hacer y con todos los artistas Hay una foto suya en Panamá Ah, estaba chido esa hora, yo y Banta Y con los Rabanes era ¿Una vez alguien...? Yo hice una pieza con los Rabanes al final de un día esto Ajá Sí Oh ¿Y qué? Ahí está sonando afuera Sí Con la chota, con la chota y los Rabanes Estén en un grupo así pero cristiano Ajá Que se llama... ¿Cómo se llama? Los Almirantes Los Almirantes Buenísimo, buenísimo El año pasado vinieron para el Revolution del año pasado Y la votaron Bás, yo solo he ido a un Revolution Al primero Fue buenísimo, madre Pero al del domingo también va a ir Ah, fijo Sí, sí, ese primero Dentro del show y todo Se me olvidó el examen No, yo estaba pegando gritos Sí, yo estaba pegando todo el show, todo el show Y nada más lo pego ¡Examen, examen! Uy, examen! Y se cayó el chan Y se cayó el chan Es que eso es una pieza que tiene que soltar Es un clásico Es como que... Tiene que llegar a estar revolucionando Tiene que pasar en tu arca o tapón Sin crear mi manera, madre Sí, sí, sí En el evento de la ciencia Tiene que tirar lo que es... Tiene que llegar para que me recuerdo No, exacto The first show No solo para el biatch Bueno, pero entonces El, el, el Esa gente de los Rabanes Son, son, son El hermano Tiene un grupo cristiano Hay gente que a veces nos dice Porque digamos Yo en la radio digo A ver, en algún momento Que usted me ha puesto un mensaje En algún momento que usted está escuchando Y a veces que la controversia Y por aquellas habladas de antes Con los otros compas ¿Verdad? De que por qué grabó con Toledo Y que esto y que lo otro Y la gente no sabe Que nosotros hicimos la producción De, de Mind Rupture, ¿verdad? Mind Rupture ¿Cuánto fue eso? 2001 11, 12 años Está viejo, bro ¿Usted? Mind Rupture Eso fue El tomales hicieron en Mind Rupture El primer disco fue El primer disco oficial mío Sí, fue ese Sí, disquera y toda la cosa Bueno, más o menos Sony era Sí, sí, pero ya la parte En la que todas las disqueras Iban así Sí, sí, sí Y bueno Igual se hizo plata Sí, 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 no Y se movió bonito Hice un buen video también Un Raz video El de... Bounce 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 De Token Matrix Hay gente que pregunta No sé, tal vez Hay Pip pone esa parte En esto En la parte de la que Se hace el Token Matrix Si la gente supiera Que Toledo hizo así Y se salió del saco Y quedó el saco gildando Porque tuvimos que gildar el saco La jacket Era con hilos Y la vara Para provocar como que El Token Matrix Pero, pero En ese tiempo No existía mucho efecto Entonces había que crear No, sí existía Pero no existía Era muy caro No era, ya Era No hay videos imposibles Solo presupuestos inalcanzables Entonces de ahí Pero entonces la gente Y nosotros casi no nos vemos Pero siempre que nos vemos Tenemos una buena amistad Tiene buena amistad Y él sabe que yo siempre Ahora le voy a hablar Así como antes Antes le hablé De otras cosas Negocios O otras cosas Ahora le hablo De Jesús Siempre Y él Cool Yo solo quiero llegar a las personas Si, por reggae O rock, o dance Yo solo quiero llegar a nadie De cualquier lugar Si, por Costa Rica Puerto Rico Jamaica England India Pakistan En cualquier lugar Yo solo quiero llegar a las personas De todas las personas Ya, man Vamos a poner las subtítulos Tienes la miedo Pero no tenemos los Los Doyen El Lo Se Los Vampi Los El ¡Suscríbete al canal! Disculpe, yo puedo caminar de mi casa al aeropuerto, o sea, a un kilómetro de mi casa está el pie para el mundo. Yo a un kilómetro yo me monté un avión y jalando y me da la gana. ¿Usted cuánto dura para llegar al aeropuerto? Sí, no, como dos horas y media. Gracias. Sí, sí. Bueno, entonces yo le voy a pedir al DJP que ponga un pedacito de, por ejemplo, vea, para que la gente diga, ¿qué está pasando? Vea el video nuevo de Papá Sam, se llama One Blood. Papá Sam Bad. Ahora vea este pedacito de este video de DJNicolas, cortito. ¿Ves lo que está pasando? Eso es lo que está pasando, más o menos. Soldado, Ramwam, Tapón, Nahum, Fresh, Radical, Consejero, Creyente, Noroem, tantos que se me están olvidando ahorita, pero están moviendo duro, 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 para la gloria del Señor Jesús y nada de que vengan con un evangelio del no puedo. La gente dice el evangelio del no puedo, no puedo esto, no puedo lo otro, no puedo aquí, no puedo allá. Ese evangelio aleja a la gente. El evangelio que hablamos ahora es el evangelio de que Papá nos ama, no importa lo que pase, como me dice el soldado, el soldado me enseñó esto hace un tiempo. No importa lo que esté sucediendo, el Señor conoce tu corazón, es punto. Y eso es para online, no estar en muchas cosas, ¿me entiendes? No estar en muchas cosas. Y si usted tiene una buena relación, ya usted no va a tener problema de que, de que, ay, no puedo hacer aquello o no puedo hacer esto. No, eso no va a suceder. Lo que va a pasar es que el mismo Espíritu Santo que nos gobierna, ya nos dice es para allá o es para allá y ya es punto. Nada, estar en muchas cosas y disfrutando el reggae music como siempre. Entonces, ustedes van a ver escenas de Revolution, para la gloria del Señor todo lo que estamos haciendo. Y para que todo el mundo disfrute y que no sea algo cansado, que no sea algo, ay, es que yo voy a ir, me siento oprimido, no me siento libre. Todo lo contrario, estamos en todas. Sinceramente, estamos en todas. Y bueno, con humildad, ¿verdad? Estamos en todas. ¿Qué implica un estudio como este? Bueno, implica realmente tener una mente abierta, tener una mentalidad de productor en el sentido de escuchar al artista como tal, para poder potencializar ese ADN del artista, ¿no? Y implica conocimiento, implica amar lo que haces, implica realmente disfrutar lo que haces como músico. Dedicación. Dedicación. Yo soy en la misma posición que esta, la verdad. DJP tiene, el que esta tras de la cámara. El, el, el. El, 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 tiene su estudio también de producción y, y aprendió solo, así, ¿verdad? Solo, lo que está aprendiendo. Él andaba con todos nosotros y todo, y él se tuvo muy callado siempre observando, observando y ahora, él se que hace buenos videos, buena música mezclada, o sea, bien, bien todo lo que está haciendo. En fin, eh, se le vuelve a meter a Runway un poquito ahí al estudio, ¿verdad? Con una pista también de él, y voy a decirle a ver si trae algo. Así es. Y hacemos un freestyle o algo así. Aquí, aquí terminamos. I love it. Soy un freestyle o algo asi. Ay. 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 ¡No, no, no! ¡Sílalo! ¡Asílalo! ¡Gimé, cómé, 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 cómé! ¡Someige a have gots nip out the house to get my blessing and my guidance With the holy station or so, me na need na license Once blind, but now my new creation Jesus him has sent me a happy priests to the nation Make up Christ's and never let him leave your sight El malón que calla fama de Ebi Parasite Back a up and me wouldn't stand up in a church Para mi huda bon joke with every different girl Oye, 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 oye Lo que está su sang down a ti te destruye Oye, 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 oye Lo que está sumando a ti te consume Oye, 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 oye Lo que está su sang down a ti te destruye Oye, 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 oye Toledo Nada en la vida está escrito That's why life is so sweet Si piensas positivo, cosas positivas Se llegan a tu vida y no es un mito Y admito que espiritualmente Me siento más cerca a Dios actualmente Mi hierba que viene de mi selva Que Babilán devuelva mi hierba mensualmente Tú honestamente tienes que hacer Si Dios viene, ¿qué te van a suceder? Un examen te tienes que hacer Si Dios viene en la vida Un examen, un examen te tienes que hacer ¿Qué? 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 ¿Qué?